Hace unos meses Pedro cumplió 80 años. Lo felicité y hablando sobre cómo pasa la vida tan callando, me dice, cuando se cumplen 80 años uno se da cuenta de las cosas que ha dejado atrás y toma conciencia de que ha pasado a ser el primero de la fila, tras la desaparición de padres, abuelos, amigos. La infancia parece un sueño remoto y el futuro se revela corto y poco alentador. Aparecen las limitaciones físicas y se acrecientan las dudas sobre si hemos sido capaces de aprovechar bien el tiempo. Curiosamente a medida que me hago viejo siento una mayor perplejidad sobre la vida. Tengo la impresión de que la película está a punto de acabar y de que no me he enterado de la trama. No creo en la resurrección de los muertos, pero admito que podría estar equivocado porque nada es como parece. Solemos caminar con la mirada puesta en el más acá. Somos racionalistas y no nos gusta que nos saquen más allá de la utilidad de lo que se ve y se toca. Tampoco tenemos tiempo para hacernos preguntas últimas. Vivimos deprisa y cuando nos detenemos preferimos el entretenimiento de las cosas de la superficie. La persona creyente realmente no busca seguridades, no las hay, pero sí puede caminar apoyado en la fe hacia un horizonte en el que aparece un Dios que es más fuerte que la muerte y en el que el mal y la injusticia y la muerte no tendrán la última palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!